¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Jarcodragón con... Perdón, de TerrariaCraft con Archie y la Maun. Me he quedado en mi Jarcodragón y de ahí no me sacan. Bueno chicos, el día de ayer hicimos un directo a la 1 o 2 de la mañana, si no lo viste no te lo recomiendo, es un directo medio layado. Lo que hicimos fue crear... Perdón, es que mostré el mapa a los que entraban nuevos en el canal. Básicamente les mostré todo lo que había hecho hasta el día de hoy. Tengo 4 Enti Spawners y 7 Power Spawners, que hice 1 pero lo multipliqué. Si nosotros le damos a la R, son todas estas las piezas que necesitamos, esto es una cabeza de cualquier mod. Esto es Electrical Steel, que se craftea de esta forma. Perdón, de esta forma. Y necesitamos obviamente también... Eeeeh... Tranquila las rajas. Después necesitamos un Vibrant Aloy y Esmeralda, que el Vibrant Aloy se consigue con el Vibralingot y el Vibrant Ingot se consigue con el Energetic Aloy más Enderpensis. Y el Energetic Aloy se consigue de esta forma. ¿Vale? Y por último necesitábamos un Zombie Controller, que se craftea con 2 Siliconas, 1 de Redstone, 1 de Cabeza de Zombie, 2 Solarium, 1 Hacha de Hierro y unas tijeras metidas en el Slice & Splice. Y el Slice & Splice es... Por cierto, aquí tenemos los Energies & Spawner, los AG. Teníamos por algún lado los Energies & Spawner, no sé si los puse aquí o en la sala subsiguiente. Recién inicio del mundo, así que es normal que vaya un poquito de LAG. Vale, aquí están. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir nivel 30 de experiencia y armar un circuito de energía... ¡Uy Dios! Con el cual poder suministrar de energía a los Spawn que vayamos haciendo, que iremos haciendo de a poco y de esa forma tener más experiencia y ir mejorando obviamente nuestro Spawn de experiencia a una velocidad bastante grata. Eso, todo eso, lo hicimos en los últimos dos capítulos, junto con el Spawn que está arriba de la casa, que si no viste su creación te recomiendo que lo vayas a ver. No sé qué está pasando aquí. 1.400 no sé cuánto... 1.544... 1.544... Pero no me dice de... Configurado. ¿Por qué me dice que está configurado esto? Bueno, voy a dejar todo esto dentro del cofre del Enderigo y hoy vamos a hacer lo que muchos se preguntaban si iría a hacer en algún momento. Que básicamente ver si nos podemos meter con el Draconic Evolution y un poquito, un poquito. ¿Saben por qué me han dicho? Que era un mod espectacular, yo no le he estado dando la atención suficiente. Me parece que ir metiéndonos un poquito, no para ponerme con el mod, porque saben que yo me quiero poner primero con los otros mods. He empezado con el Enderigo a full. También podríamos hacer algo de Witchery. Si mal no recuerdo, porque tengo todos estos vaporcitos que me había olvidado que yo los tenía. También podríamos hacer cosas con el mod que tenemos allá atrás, pero todavía no. Lo que me gustaría hacer de este mod es una planta que... Que viene de por sí, pero tengo que leerlo en uno de los libros. Brebajes e infusiones. Podríamos hacernos un brebaje, que por cierto, tendría que tener una sala de brebajes. Salgo de tinta, cal... Vale. Brebaje de tinta. Este lo probamos. Brebaje de retonio. Brote de cervar, brote de arder, brote de espino blanco, lengua de perro, raíz mediana de mandragola y amapola. Brote de arder, cervar y de espino blanco. Cervar, alder y espino blanco. Brote de alder. Brote de espino blanco. Y me faltaría el brote de cervar, que anda a saber dónde lo he puesto yo. Lengua de perro, raíz de mandragola. Estas cosas las voy a ir a multiplicar. Espino blanco, alder. Necesito cervar. Que cervar era uno... Que yo me acuerdo... Me he hecho los brotes de cervar. Mira, aquí tenemos esto. Vale, sé cómo conseguirlos, pero me da mal fario tener que ir a picarme un poquito de mis retoños que tengo afuera. Esto tiene afilado de eficiencia y esto eficiencia. Hola, voy a dejarme esta hacha como modo secundario de combate. Voy a ir a hacer una poción, eh. Que esto se hace en el cardero de bruja. Tendría que ver de hacer la siguiente parte del altar para ir aumentando la energía de la vista del craft. Pero para eso necesito... Hay un bicho como muy potente en alguna parte de mi casa, ¿no? Porque acabo de escuchar en la sala... Es cerval. Esto de aquí es cerval. Ahora. Vale, yo quiero saber si me va a dar varios saplings o no. Porque si me da uno, yo estoy contento. Aquí no hay forma de que... Lagazo. Un lagazo, no. El rey de los lagazos. Vale, esto supuestamente tiene que ir desintegrandose. ¿Qué pasa? Que puede ser que haya dejado algún tronco por algún lado. Y no esté pasando, ¿saben? Como no está pasando ahora, que no se está desintegrando. ¿Qué me ha hecho? Si, supuestamente este árbol... Bueno, hay una forma mejor que es hacerme las garras de mole. Ahí está, listo. Un brote de alder. Tendría que... Vale, y me dan cosas aparte. No tengo tijeras... Sí, tengo unas tijeritas. Que de paso me quedo con estas hojas. Ah, vale, ven. Ahí se empezó a desintegrar, pero esto voy a curar. Porque primero, ¿me gustan las hojas de este árbol? No, en realidad no. No me gustan, pero... Digamos que sí. Ahí tenemos alder para... Para bastante tiempo. Voy a empezar hoy con el Draconic Evolution. Sí, para el tener la guía. Básicamente, el Draconic tiene una guía que creo que está en inglés. Lo que me va a reventar bastante los espinos blancos. ¿Saben? Este... Voy a replantar uno. De estos... Los demás los voy a multiplicar. ¿Vale? Tendría que tener varios cofres... Listo. Lo demás lo dejo. Tendría que tener varios cofres para varios mods en el lugar de la multiplicación. Me voy de aquí. Porque ya estoy viendo que se está viniendo gente por ahí atrás. Y no quiero que se vengan. Lagazo. Da cada tanto unos pequeños... Por cierto, voy a subirle el renderizado al mundo. Ahí está. Tampoco nos vamos a flipar, pero... Vale. Voy a dejar... Aquí... Hechos... Un... Brote de... Miren, estas son todas las cosas que voy multiplicando con el tiempo. Un brote de este... Vale. Y brotes de los otros, puede ser. Voy a meter aquí... Esto. Listo. Suficiente y necesario. Y esto. ¿Vale? Cuando se terminen de... Eh... ¿Por qué sigue...? A ver, si no los quitas no se siguen generando. Madre mía. Listo. Y esto es suficiente. No sé por qué lo toman como si fueran árboles normales. Vale. Me quedo con esto y esto. Y tengo un montón de buckets of lava. ¿Vale? Está bastante bien. Eh... No. Aquí no. Aquí voy a poner uno de cada uno. Uno de estos. Y uno de estos. Y los demás nos los llevamos para hacer pociones. Necesito uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. ¿Y qué más necesito? Eh... Necesito brote de serval, brote de árbol, brote de espino. En ese orden. Eh... Serval. Espino al final. Alder. Tití. Eh... El libro. Eh... Una lengua de perro. La raíz de mandrágora. Lengua de perro. Raíz de mandrágora. Y... Una flor. Que se llama... Amapola. Amapola. ¿Qué es una amapola? Pola. Una amapola debe ser... Ah, vale. Estas. Que son como... Mini petuñas. ¿No? Sí. Como una petuña. Bueno. Una amapola. Vendría a ser una amapola. Que me imagino que el pack de texturas este lo hará mucho más real. Agarramos. En vez de cosquer. Un coso de agua. Pues tendría que hacer una sala mejor para el witchery. Tengo que volver a dibujar. Ahora que lo estoy recordando. Voy a dejar esto aquí. Y esto aquí. Voy a sacar... Una de tiza blanca. Y necesito... Amapolas. ¿De dónde corno saco yo... Una amapola? Porque claro. Decirlo es fácil. Creo que en el cofre de la naturaleza. Que es este de aquí. Voy a encontrar. No tengo una fucking amapola. Pero tendré polvo de beso. Vamos a ver si me salen amapolas o no me salen amapolas. Voy a obligar a que me salen amapolas. Y voy a dejar esto. Que es del witchery. Voy a dejar primero carteles aquí. Esto aquí y esto aquí. Porque lo voy a necesitar para este mod. Obvio. ¿Cómo no lo voy a necesitar para ese mod? Si lo puse ahí. Vale. Voy a poner esto aquí. Y voy a pasar polvo de hueso. Y a conseguir amapolas. Básicamente si lo necesitamos es por algo. Vale. Me voy a la parte que seguro no hay enemigos. Casi seguro. Igual necesito matar algún que otro bicho. Pero eso para la próxima. Venimos por aquí. Ah. Por cierto. Esto de aquí es el slice and splice. Lo crafteamos en el capítulo anterior. Me gusta porque hay cosas del pack de texturas que mejora. Como el metal. Vale. Me da lo mismo. Si salen bichos hoy. Amapolas. Amapola. No. Amapola. No. Amapola. No. Voy a ir un poquito más lejos porque no quiero tener plantas alrededor de mi casa. Amapola. Amapola. Sí. Ah. Vale. Amapola. Ven. Aquí está. Esto es una amapola. No sé qué tipo de planta será. Si es algo normal en el minecraft o no. A mí eso no me interesa. Lo que quiero yo es. Ya lo tengo, ¿no? Peis de mandrágora. Amapola. Lengua de perro. Listo. Ahora necesito un cubo con agua. Que tengo cuatro cubos. No sé por qué tengo cuatro. Un, dos, tres. Fuera. Dejo esto acá. Pongo esto aquí. No sé por qué saqué la violeta si necesitaba la blanca. Y nos vamos directamente a dormir y luego para arriba a hacer nuestra nueva poción. Nuestra nueva poción. Ahora hay un problema. Yo creo que modifique un poquito la última vez que utilizamos el witchery. El tema de lo de las pociones. Tengo que volver a verme en la review del witchery. Y es tan pesado. Pero por lo menos sé que hay cosas que me dejé para hacer. Por ejemplo, quiero tener un búho. O una rana. O un gato. Creo que se pueden tener los tres. Pero más allá de eso, son familiares. Son los familiares para los brujos. Un familiar es como un animal que se te sigue el resto de tu vida. Que no te dice nada. Parecido a un marido que jugó mucho al LOL. ¿Saben? Un marido que es jugador de LOL. Profesional. Ese está todo el día en las nubes. No habla mucho. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo una amiga. Digamos, una amiga así. Vale. Hay un pequeño problema. Y es que esta manera. Primero no se quemó. Porque si se pudiese quemar ya se habría quemado. ¿Saben? Necesito quitar esto. Obviamente. Obviamente. Voy a quitarlo. Y lo voy a poner en un lugar donde pueda darme fuego. Que no se me prenda fuego en el intento. Voy a sacar agua. Un cubilete de agua. Creo que abajo tengo un fiedra. Si no la tengo, la tendré. Quédese tranquilo. Vale. Quito agua de acá. Le voy a poner un poquito más. Aquí. Esto lo saco. Esto lo pongo aquí. Esto lo saco y lo pongo aquí. No sé dónde habré sacado el agua antes. Vale. Tengo agua. Y necesito un lugar donde haya infiedra. Aquí hay infiedra. Así que cuando venga a hacer pociones. Por el momento lo haré aquí. Después decoraré mejor. Imagino yo. Lo de arriba es madera. No. No sé en el mejor lugar. Me voy a llevar el bloque de infiedra que tengo aquí. Vale. Y lo voy a reemplazar por cualquier otra cosa. Que viene siendo... Esta tiza la voy a tirar. Un poco de madera. No viene. Bueno. Vale. Ya se quieren escapar. Lo ven. A ver. Es que son más rápidas mis pequeñas. Yo tengo uno de infiedra. El tema es que necesito un lugar donde no se me prendan fuego las cosas. Yo hice un lugar, por cierto, para que crezcan unos determinados brotes. Y no lo... Ahí está. ¿Vale? Aquí hay como unos arbolitos que son... Eh... Para enemigos. ¿Tú te estás prendiendo fuego o no te das cuenta? Que ha explotado, obviamente. ¿Cómo no va a explotar este lugar? Si todo explota aquí. Mira. Aquí tenía... No tenía por qué consumir polvo de hueso. Voy a tirar estos árboles. Voy a agarrar la infiedra. Lo voy a poner aquí. ¿Tú no terminarás nunca de prenderte fuego o me da alguien que no? Vale. Voy a agarrar esto. O sea. Tenía que llegar, eh. Es a un desgurro. Si tienes esa vista de vida, este tipo... Ah, y se cura. Muy bien. Muere. Listo. Me da una pechera toda manca. Eh... Ponemos aquí esto. Aquí. Esto. Bueno. Justo en el de arriba. Aquí. Me vas a decir que no tengo un mechero. Ponemos esto aquí. Y abajo va el fuego. El fuego... Que tengo un problema. Parece ser que no me traje mechero. Los brotes de esto están aquí. Necesito fijarme si aquí hay un mechero. Que creo que tienen... Tendría que haber, eh. Pero como yo soy Lelo. Por suerte hay botellitas, ¿saben? Eh... Voy a ir a buscar un mechero. No tardo nada. Esto es súper fragilístico. Es pialidoso. Hoy tenemos que hacer solo dos crafteos. Y tal vez... Voy a utilizar el capítulo para algo que hace mucho que no hacíamos en este pack de mods. Que es construir. ¿Construir qué? Bueno, empezaría por construirle un techo a mi casa, ¿no? Sería lo suyo. No sé por qué escucho constantemente que hay un bicho gritándome en el oído. Oreja. Lo que sea que tengo aquí. Vale. Un minutito. Que esto de un mechero es fácil. Yo no tendré un mechero por aquí, ¿no? No, pero tengo un montón de porquería. Incluido papel. Vale. Vamos a dejar las cosas estas aquí. Polvo hueso, polvo hueso. Huesos. Papel. Y aquí abajo voy a poner arena de armas. Y necesito... Pedernal 1. Pedernal. Y esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Y un mechero. Y uno de hierro. Parece que el hierro no es lo que más tengo aquí. Voy a tener que ir a la mina en el capítulo siguiente. Vale. Y supuestamente con todo lo que tengo que hacer encima. Puedo hacerme una poción. Que no sé de qué es. Porque ya no me acuerdo de qué era la poción. Pero bueno. Una poción. Ya seguro será algo bastante interesante. Algo que creará. Algo súper increíble. Y me podría hacer una borralla simplemente. Tirando algo al suelo. O qué sé yo. Me lo imagino, eh. Me lo quiero imaginar. ¿Se imaginan que justo es eso? Creo que es eso. Va a ser eso. Vale. Aquí hay un libro. Que no voy a agarrar. No pienso agarrar. Bien. Pongo esto aquí. Le meto el cubilete de agua. Necesita más. O sea. Yo no me acuerdo en serio, eh. Es un mod tan... Tan extraño. No, no necesita más. Sí. No, no necesita más. Vale. Y supuestamente voy a comer. Supuestamente, eh. Vale. No sé de qué es la poción, ¿vale? Pero... Vamos a probar. Esto ya tendría que estar hirviendo. Vale. Tiro esto. Tiro esto. Tiro esto. Tiro esto. Tiro esto. Y tiro esto. Espero que haya entrado la amapola. Vale. Creo que sí, no. Tendría que igual cubrir con algo el fuego. Voy a esperar el queso hierba. Supuestamente. El... La porción tarda unos segundos en hervir. Bien. Así que. Yo no sé qué está pasando aquí dentro, eh. Pero se volvió de un color bastante extraño. Si quieren que les diga la verdad. Color popó. Y ahora. Aquí tenía dentro la mochila. Esto. Que son las botellitas de cristal. Y... Tengo... Brebaje de retoño. Bien. Uno. Dos. Y tres brebajes de retoño. A ver qué hace esto. Igual lo puedo multiplicar después. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué? Aquí están. Vale. Se stackean. A ver qué hace esto. Es cierto que se tiran todas juntas. Esperen. Hola. Esto para el Evil Craft está... Espera. Esto me sumará puntos del... A ver. Esperen. 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 Porque si esto... Esto funciona como yo creo que funciona. Me la saco, me la levanto y me la pongo encima de la... De corbata. ¿Eh? Ala, 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 ala. A ver. ¿Qué? Si yo puedo multiplicar estos. Me voy a la parte de arriba de mi casa. Y después... Uso el de... Uuuuuy. ¿Nena? Porque puede ser una forma de construcción bastante interesante. Esperen que voy a poner los retoños aquí. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Voy a ver si esto se puede... Primero voy a ver cuánto cuestan estas cosas. Porque igual me quedo sin... Sale... Seis mil ciento cinco cada una de estas. Igual te voy a tener que huradear lo de los electrones y lo de los protones. A ver cuántas tengo aquí. Aquí tengo cuatro. Cuatro. Esperen que voy a aprovechar y voy a empezar a ponerle... Buckets of lava. No. Voy a poner arriba lo que necesito. Buckets of lava. En... En el coso ahí atrás. Más. Para así me generan más... El tema de los electrones no. Pero más protones sí me interesan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve buckets of lava. ¿Eh? Sencillo. Vale. El tema es que si yo entro aquí... Seguramente... Ponga... Uno de estos... Y consume bastante. No les voy a decir que no. Vale. Ya se lo llevó. Lo meto aquí. O no. Vale. Está aquí. No sé por qué tarda en... En comunicar las cosas del enderío. Voy a llevarme esto. Y ahora les voy a explicar qué es lo que pasa. Chicos. Yo aquí tengo una granja de protones y electrones. Con agua infinita. Y bastante lava. Que se consigue bastante fácilmente. Si yo vuelvo a mecanizar ese aparato. O busco una forma de hacer que las cosas de las tuberías de fluidos mejorarlas. Podríamos hacer que vaya mucho más rápido y mejorar la función de esto. El tema es que esto, como pudieron ver, saca madera de forma bastante mega épica. Así que lo que podríamos hacer es, primero, venir a ver si esto... ¿Cuánto tiene esto adentro? Tiene... 8.985, ¿vale? El altar este. 8.985. Si yo tiro uno de estos... Aquí... Sale un pedazo de árbol. Y aquí esto ahora tiene... 8.985. Básicamente, ¿cuándo va a actualizar esto exactamente? Cada tanto esto actualizaba, se los prometo, ¿eh? Vamos a obligarlo a actualizar. Me cago en todo, creo que esto no funciona. No, pero para cerrar la cosa de esta aquí, estaría bastante bien. Por ejemplo, ir haciendo así. Sí, miren, voy a dividirlas porque he cometido el error antes de tirar todas juntas. Uno. ¿Ven? Y sale un pedazo de árbol. El tema es la hierba de alrededor, pero... Ahí está, ¿ven? El tema son los tamaños. Me acabo de dar cuenta que el tema son los tamaños. Bueno, el tema. Dejando esto de grado, ya veré qué hago con eso porque es bastante interesante. Tener un bosque gigante en el Minecraft. Si bien lo de los árboles tal vez me pase un poquitín. Un poquitín nada más, ¿eh? Voy a ver si puedo dejar el tema de las pociones aquí dentro. No, igual dame el libro. ¿Aquí dentro puedo dejar yo pociones? No, no. Un viable. Había un coso que era para pociones. Y que igual me vendría bastante bien tener para la zona del witchery. En nuestro caso, ahí tengo bloques enteros de hierro, ¿eh? Así que no se preocupen. Necesito madera. ¿Tú me estás diciendo en serio que acabo de gastar toda la... Acabo de tirar la madera, ¿eh? Ojo. ¿Cómo la acabo de gastar? La acabo de tirar. Esperen que aquí tiene que haber más madera. En algún lado que no puedo ser tan tonto de haber tirado toda la madera. Y voy a decir, pues, sí, la mambo. Y van a decirlo. Y van a decirlo. Y yo los conozco. ¿Saben? Vamos a dejar una librería. Y voy a ampliar un poco la zona de librerías de la parte de arriba de mi casa. En el siguiente episodio nos iremos de la casa, ¿eh? Iremos a buscar lo que viene siendo fucking experiencia. Voy a empezar. Esto. 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 Y esto. Y esto. Y listo. ¿Para qué es eso? Bueno. Esto va a ser una librería entera. El tema. Había una forma. No sé si lo tengo puesto aquí abajo, ¿eh? Que puede ser. Porque hace tanto que no hago nada con estas cosas. No. Va aquí. Espera un minutito. Y tengo que, por cierto, proseguir con lo de el altar de muñecos de Voodoo. Que nos lo hemos dejado bastante. Estanterías. Eh. Estanterías. Para pociones. Se craftean con, eh, vale. Fácil losas y botellitas de cristal. Botellita de cristal. Botellita de cristal. Ven y pásate un rato por mi casa. Que me siento bastante solo de que tú no estés. Botellita de cristal. Puedes venir y voy a invitarme a tu recital. Botellita de cristal. Ven y juegate un poquito conmigo. Está excelente esto para multiplicar objetos. Me cuesta cada una de estas 500. No es tanto porque esto tiene 16.000. Y entonces hago botellita de cristal. Me quedo con esto y me lo agarro de acá. Y venga pa' acá. Yey, 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 yey. Voy a fijarme si tengo alguna poción metida por acá. Que no creo, pero bueno. No, aquí no hay. ¿Dónde he metido las pociones que yo tenía? Ay, ay, ay. Qué sufrimiento. Seré pelele o qué. Pero tengo que hacer lo de dracónica antes de que se me acabe el tiempo del video. Me quedan 3 minutos. Ay, ay, ay. Me da a mí que no voy a llegar. Igual me queda de 30 minutos porque no tengo tiempo. Ay, ay, ay. La mouse. Qué mamón que eres. Vale, ponemos esto aquí. Y sin mal, me recuerdo, no me fallan. Yo pongo esto aquí. Y aparecen ahí arriba. ¡Excellent! ¡Excellent! Vale. El tema ahora es hacer rápido lo del dracónica evolutión. Porque se me ha acabado básicamente todo el tiempo del episodio haciendo lo del witchery. Y alguna que otra tontería más. Dracónica. Dijimos que lo del dracónica... Necesitamos draconium para el dracónica, ¿no? Que no hay. Igual decir que en el siguiente episodio me voy a la mina porque el draconium no lo he visto... Ah, sí. Debe de ser esto, ¿no? Imagino que debe de ser... Pero digo esto. No, avisan ni... Draconium no... No, no, no. Así que... Ay, chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terraria Craft con Archie y la Maos. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Sé que van a ser los capítulos estos un poco más cortos, pero... Espero les gusten mucho. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.